Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal Papi Picaña, a un video más. Hoy vamos a hacer un tomahawk ahumado y luego lo vamos a flamear en tequila. Así que solamente vamos ahorita a rociarlo con el spray de mantequilla. Vamos a utilizar la sal Chardonnay de Papi Picaña. Fíjense. Ahí a fuego indirecto lo vamos a ahumar y luego lo vamos a ahumar. Lo vamos a sellar y por último lo flameamos en tequila para darle el toque riquísimo. Así llegó a la temperatura el tomahawk. Así que ahora lo vamos a sellar para por último. Miren qué belleza, un tibón de Midtown Distribuidores en la Ciudad del Dorado. Así que ahora vamos a sellarlo y por último lo vamos a flamear con tequila. Fíjense. Ahora allí. Miren. Ahí lo vamos a tener por dos minutos en cada lado. Y para acompañarlo, esto no es tema de video, pero puse unas costillitas de cerdo también de Midtown Distribuidores que las hice con salsa teriyaki y sal de ajo de papi picaña. Que también la pueden comprar en Midtown Distribuidores, en Extra Supermarket y en GW Store en Weston. Allí se está sellando por ambos lados. Y luego la vamos a llevar al bloque de sal para hacerle el flameado con tequila. Llegamos al final de este video. Miren esta belleza, cómo quedó el tomahawk de Midtown Distribuidores. Así que ahora vamos a flamearlo. No me queda nada más que decirle. Suscríbanse al canal. Denme like. Déjenme sus comentarios. Y promuevan este canal. Ayúdenme a hacerlo subir. Cómo hemos venido haciéndolo. Así que ahora le vamos a colocar tequila por arriba. Y candela. Música Música Vamos a probar cómo quedó. Uy, esto está suavecito, mira cómo se va este cuchillo, suavecito, solo el peso del cuchillo, miren, estos tomahawk que vende, mi town son espectaculares, miren este término, espectacular, bello, 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 así que nos vemos la próxima semana.